Con bombos y platillos se anunció la obra de mejoramiento de la avenida Grau con circunvalación que iba a ser entregada el día de mañana al 100%. Nada de esto podrá ser realidad ya que la Municipalidad de Piura ha brindado una ampliación de 50 días para su culminación. En un recorrido in situ por la zona se pudo constatar que la obra lleva un avance al 70%. Aún falta colocar el asfalto de un tramo de la avenida Gullman. En los alrededores se encuentran grandes cúmulos de tierra y basura y asimismo los obreros han amenazado que en los próximos días paralizarán los trabajos porque hace más de tres semanas que no les cancelan sus sueldos. La plata lo he utilizado para el asalto y nos ha dejado un impago a nosotros como trabajadores. Estamos ya más de 17 días que tenemos ahorita. ¿Cuántos trabajadores? Por lo menos hemos aproximado de 40 trabajadores. ¿Y ya está terminando la obra? Ya está terminando la obra. ¿Y qué les han dicho? ¿Cuándo les vamos a pagar? Que todavía no hay fecha, ni hora ni día para que nos paguen. ¿Y qué van a hacer si se sigue prolongando el tema de los impagos? Tenemos que ir a la oficina, a la oficina de la empresa para decirle a las dueñas de las obras que nos cancelen, porque nosotros la necesitamos como pares de familia y necesitamos nosotros para nuestras familias. Por otro lado, los trabajadores sostienen que el consorcio ejecutor Gullman ha utilizado el dinero que estaba designado para cancelar sus sueldos en la compra de otros materiales que eran necesarios para la continuación de la obra. No, ya no, ya paralizamos las obras porque nosotros ya tampoco, ya no, ya no, ya no vamos a esperar porque en las tiendas ya no nos tienen, no nos tienen, no nos tienen, no nos tienen, no nos quieren dar. Que acabamos de la mayoría ya. Por eso es que nosotros ya paralicemos ya que busquen votos personales también porque nosotros ya no podemos resistir más en impagos.